Hannah ha orquestado un encuentro secreto entre Curro y Martina, dos almas atormentadas por el deseo y el miedo. Martina, con voz temblorosa, le susurra a Curro. —¿Me moriría sin ti, pero qué responderá Curro? ¿Y cómo afectará este encuentro a sus vidas? Antes de enterarte de lo que pasará, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros futuros vídeos. Martina, con la voz temblorosa y el corazón en la garganta, mira a Curro a los ojos, intentando contener las lágrimas. Con un suspiro doloroso, ella le confiesa que no tiene nada que ofrecerle y que no puede ser la mujer que se merece. —No puedo permitirme el lujo de desperdiciar esta oportunidad, dice, sabiendo que esta decisión los está destruyendo a ambos. Curro, con los ojos brillantes y el corazón roto, le toma las manos. —Pídeme que me quede, Martina, ruega, su voz es un susurro desesperado. Todo lo que necesitas es una palabra tuya y me quedaré. Pero antes de enterarte de lo que pasará, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita, para no perderte nuestros futuros vídeos. No querrás perderte el siguiente capítulo emocionante de esta historia. —No puedo, responde en voz baja, sabiendo que esa decisión cambiará el curso de sus vidas para siempre. Curro se acerca y sus rostros están tan cerca que pueden sentir la respiración del otro. —Si no puedo quedarme, al menos déjame un último recuerdo, dice, y sus labios se encuentran en un beso apasionado, lleno de dolor y amor. Hannah, escondida detrás de una puerta entreabierta, observa la escena con ojos tristes. Su corazón late con fuerza y siente una punzada de celos y dolor. Sabe que no puede interferir y, con una última mirada, se aleja en silencio, dejando que los dos disfruten del desgarrador momento. En el almacén, Pelayo y Jerónimo se ven inmersos en una acalorada discusión. El conde está furioso y su ira arde como un fuego incontrolable. Todo intento de acercarse a Catalina parece encontrarse obstaculizado por barreras insuperables. El caballero intenta calmar al conde sugiriéndole que enamorarse de Catalina no sería apropiado. Pelayo, con mirada firme y decidida, sacude la cabeza con vehemencia. —No es así, afirma con convicción, dejando que el peso de sus palabras resuene por la habitación. La tensión entre ellos es palpable y el silencio que sigue está lleno de emociones no expresadas y conflictos no resueltos. Petra, con el corazón lleno de ansiedad y desesperación, busca a Feliciano. Necesita hablar con él, resolver esa conversación pendiente que pesa sobre su alma. Cuando finalmente lo encuentra, Feliciano la mira con ojos fríos, su corazón endurecido por el resentimiento. —Cuanto más lejos estés, mejor —dice con voz aguda como un cuchillo. Petra, desconsolada, decide revelarle la verdad. —Tú eres mi hijo, mi único hijo, confiesa esperando que sus palabras lleguen al corazón de Feliciano. Pero él, indiferente e incrédulo, niega con la cabeza. —Si es verdad, responde con dureza, ¿cómo pudiste dejar a tu hijo en manos de un hombre despreciable como Ambrosio Arcos? No eres un buen cristiano ni una buena persona. Las palabras de Feliciano golpearon a Petra como un puñetazo en el estómago. Sus lágrimas caen en silencio mientras intenta explicar que estaba pasando por un momento muy difícil. Pero Feliciano no está dispuesto a perdonar y la despide, cerrando definitivamente la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación. Petra, entre lágrimas, intenta explicar que estaba pasando por un momento muy difícil. Pero Feliciano, sin piedad, la despide. —Tengo mucho trabajo por hacer, dice, cerrando cualquier posibilidad de reconciliación. Cuando Petra se va, llega Salvador y Feliciano le agradece por cubrirlo. Más tarde, Salvador le pregunta a Feliciano qué pasó y el joven le confiesa que ha recibido malas noticias, algo que aún debe asimilar. —Tengo suerte de haberte conocido, dice, mostrando un raro signo de gratitud. Más tarde, Salvador le pregunta a Feliciano qué pasó y el joven le confiesa que ha recibido malas noticias, algo que aún debe asimilar. —Tengo suerte de haberte conocido, dice, mostrando un raro signo de gratitud. Mientras tanto, Hanna habla con Teresa sobre la situación de Jimena. Parece que a la criada la atormenta el remordimiento por haberse involucrado con el marido de Jimena. —Manuel. De repente, Abel entra en la habitación y le pide a Teresa que lo deje solo con Anne. Abel, en tono serio, le dice que Lady Jimena está cada vez más loca. El marqués, en otra escena cargada de emociones, regala a Curro un reloj, símbolo para acompañarle en el viaje de su vida. Curro, inicialmente reacio, observa el reloj con ojos brillantes. Sabe que ese regalo tiene un valor inmenso, al ser un regalo de su verdadero padre biológico. Con el corazón lleno de gratitud y sentimientos encontrados, finalmente acepta el reloj, consciente de la importancia del gesto. Mientras tanto, la marquesa brinda con Lorenzo, aliviada e incluso eufórica, ante la idea de que Curro esté a punto de abandonar la promesa. Entre Sorbo y Sorbo, los dos comparten su opinión sobre Curro, coincidiendo en que su presencia era pesada y engorrosa. La marquesa, con una sonrisa que delata su alivio, confiesa que no ve la hora de no volver a verlo. Lorenzo, sin embargo, observa la escena con una mezcla de perplejidad y recelo. ¿Por qué la marquesa tiene tantas ganas de deshacerse de Curro? Esta pregunta le viene a la mente, dejándolo inquieto y curioso. ¿Sabes cuál es el motivo? Abajo, Salvador recoge las cartas de todos para enviárselas a Lope. Mientras tanto, los marqueses, junto a Pelayo y Catalina, comentan que Curro, una vez en Inglaterra, será el mejor embajador de las mermeladas de la promesa, oh. Pero su conversación se ve abruptamente interrumpida por la llegada de Mauro, quien anuncia la repentina visita del señor Cavendish. Todos se sorprenden y Catalina le pide explicaciones a Pelayo. El avergonzado, responde que el telegrama enviado por Jerónimo probablemente no llegó a tiempo. En su habitación, Jimena está frente al espejo, maquillándose cuidadosamente. Su rostro se ilumina con una sonrisa radiante mientras parece satisfecha. En ese momento entran en la habitación María Fernández y Teresa, intrigadas por su felicidad. Jimena se vuelve hacia ellos con los ojos brillantes de emoción y muestra con orgullo un vestido nuevo que compró. No puedo esperar a ver la cara de Manuel cuando me vea con esto, dice, con la voz llena de esperanza y expectativa. Posteriormente María Fernández conoce a Jana y le cuenta todo entusiasmada. Jana, sin embargo, se siente abrumada por la culpa. Mientras escucha la historia de María, le duele el corazón. Sabe que la felicidad de Jimena es frágil, construida sobre una base de mentiras y traiciones. La relación clandestina de Jana con Manuel pesa en su alma y la conciencia de que ella es en parte responsable de la locura que consume a Jimena la atormenta profundamente. La señorita Catalina se reúne con Mauro y Jerónimo para pedirles explicaciones sobre la repentina llegada de Cavendish, el famoso empresario inglés. Jerónimo, mintiendo, dice que probablemente el telegrama no llegó a tiempo. De hecho, sabemos muy bien que fue el quien lo escondió, lo rompió y nunca lo envió. Catalina, ajena a la verdad, insiste en que ahora deben centrarse en darle a Cavendish la mejor bienvenida posible. Pía está en el dormitorio de Rómulo contándole las últimas novedades de Palacio. Rómulo, aún en reposo, escucha atentamente. Mauro entra y le comunica su preocupación por la llegada de Cavendish, quien ha arruinado todos los planes. Sugiere revisar y reasignar tareas, idea con la que todos están de acuerdo. En el patio, Teresa tiende la ropa con ayuda de Feliciano. El chico parece ausente, desanimado. Abraza a Teresa, buscando consuelo. Mientras tanto, los cocineros comentan las desavenencias entre Feliciano y Petra. Llega Pía y los tres se pierden en la charla. Cuando llega Petra y les ofrece un café, ellos aceptan con sorpresa. Pero cuando Pía menciona la distancia entre Petra y Feliciano, Petra explota de María, revelando todo lo que hay en su corazón. En el taller de costura, Jana está sentada con María Fernández. De repente entra la criada, colocándose las manos en los riñones, gesto que sugiere un posible embarazo. Jana, atormentada por la culpa, le confía a María Fernández que se siente responsable de la locura de Jimena. María Fernández intenta tranquilizarla diciéndole que no tiene motivos para culparse. La marquesa, mientras tanto, parece beber cada vez más. Martina y Pía llegan para informarle que Jerónimo fue el encargado de cancelar la visita de Cabendís. De repente aparece en la sala el sargento Funes y la marquesa, sorprendida, siempre lo hemos sabido, que a la marquesa no le gusta tener al sargento Fuentes cerca en su casa y por eso le pregunta el motivo de su visita. El sargento, en tono solemne, le dice que debe hablar con Feliciano sobre la muerte de Ambrosio Arcos. ¿Qué pasará ahora? La tensión está por las nubes. ¿Qué opinas? Arrestarán a Feliciano. Si quieres recibir nuevos vídeos de la serie Escribe, quiero la secuela, en los comentarios. Si te gustó el vídeo, deja un me gusta y suscríbete al canal para recibir un adelanto de futuras publicaciones. Gracias.